El presidente Obama no se ha reunido con los ejecutivos de BP desde que comenzara el derrame de petróleo en abril, pero ahora Washington pidió a los directivos de la compañía petrolera vayan a la Casa Blanca para discutir posibles soluciones a este gran problema. Hemos decidido que ya es tiempo de sentarnos y hablar. Mejor tarde que nunca. No lo hemos visto como la dirección necesaria para controlar este derrame, algo que nos habían dicho que estaba garantizado. El derrame continúa con estimados que duplican lo considerado por el gobierno. Ahora los oficiales de Luisiana piden al gobierno que levante la restricción de perforación en el mar profundo. Según ellos, esta moratoria de seis meses es peor económicamente que el derrame, pero por el momento la Casa Blanca prefiere seguir cautelosa con este tema. ¿Qué problema este? Yo no sé si usted todavía en su casa ha podido comprender las dimensiones faraónicas que tiene esta situación para todos nosotros, los que vivimos en el sur de la Florida, los que vivimos a lo largo y en la parte del Caribe. Por eso hemos traído a Gilbert Squires, abogado árbitro internacional en derecho petrolífero. Sabe muy bien lo que está pasando. Mr. Squires, ¿qué resuelve el presidente Obama en llamar a los grandes directivos de BP a la Casa Blanca para hacerle así? Niño malo, ¿qué resuelve? Yo creo que resuelve dos cosas. Primero, le indica al pueblo que tiene interés, que está enfocado y que está tratando de hacer esto. Sin embargo, eso es algo político, que en realidad tiene muy poco efecto en lo práctico. La segunda cosa, que es para mí la más importante, que tal vez debió haber ocurrido antes, es que le indica cara a cara a British Petroleum, a los ejecutivos de ellos, que esto tiene que ser resuelto de una manera coherente, directa y eficiente. Cosa que no obstante que la ley indica que ellos son la parte responsable, que deben de trabajar este problema, que ellos tienen que efectuarlo de una manera mejor y más eficiente. Pero usted no cree que ya BP ha tratado todo lo que sabe o todo lo que puede comprar en este mes y pico y la realidad es que no ha podido encontrar, llevan cuántos intentos, cuatro diferentes intentos. La realidad es que ni el gobierno puede, ni BP puede, ¿correcto? Aunque tenga la voluntad de hacerlo. Lo que yo sé es que BP tiene la voluntad y la obligación. BP no ejerció ni practicó para resolver problemas como este antes. El gobierno no les pidió, cuando les dio el permiso para perforar, que mostrasen cómo podrían resolver problemas como estos. ¿Qué es lo que ocurre? Los dos son culpables. Los dos son responsables. Lo que ocurre es, no voy a decir este gobierno, voy a decir el gobierno. ¿Por qué? Porque el Minerals Management Service, el MMS, que es parte del Departamento del Interior de los Estados Unidos, que es quien otorga los permisos, es quien otorga y licita estas concesiones en el Golfo Marítimo y también en el territorio federal, ellos nunca han sido requeridos que pongan el ojo bien abierto hacia estas operaciones. Claro, la agencia reguladora no reguló, al contrario, según dice el New York Times, estaban muy amiguitos con las petroleras. Bueno, pero yo también voy a incluir a otra persona dentro de ese grupo responsable. Y el tercero es nosotros, el pueblo. Ok. Porque nosotros no hemos estado interesados en qué es lo que se requiere para cambiar y manipular y manejar nuestro sistema y consumo energético. La gente está preocupada tratando de trabajar en la factoría o en la oficina. Para eso están los políticos electos, para que hagan la labor por nosotros y tampoco lo estaban haciendo. Fíjese, es cierto que uno de los trabajadores de la plataforma le dijo a su familia, uno de los muertos, de los 11 muertos, esta plataforma está maldita y BP, lo único que le interesa es el dinero. Fíjense, déjenme mostrarles esta información y ahora me va a contestar. Veamos. Pensaban y que realmente vierte de uno a dos millones de galones diarios. Este desastre ha cerrado las pesqueras y toda la actividad petrolera de la zona, fuentes de sobrevivencia de muchas familias. Una encuesta de Fox muestra que el 38% de los votantes registrados aprueban las medidas de Obama en el Golfo, una cifra mucho mejor que la lograda por BP, que obtuvo solo el 13%. El 65% restante afirma que la respuesta ha sido lenta. El Congreso, por su parte, aprobó entregar más dinero a la Guardia Costera para seguir enfrentando la catástrofe y le pasará después la cuenta a la compañía petrolera. Por otro lado, el presidente Obama se reunió con familiares de los 11 trabajadores fallecidos en la explosión y planifica visitar nuevamente la región la próxima semana. Y ahí está la fotografía de uno de los que murió, que la familia estaba en la Casa Blanca, donde le dijo a su esposa, ahí está, que esa plataforma estaba maldita, que esa plataforma no estaba, lo que usted dice, cumpliendo los requisitos de seguridad y que la BP lo único que le interesaba era hacer dinero, por eso estaba cortando costos. Bueno, a los accionistas de BP son a los que les interesa obtener dinero. Todos los que tienen acciones en la BP les interesa eso. Lo que ocurre, sin embargo, es que si la BP o cualquier operadora decide no seguir un reglamento o no seguir un proceso común y razonable y aceptado y practicado por toda la industria, como aparentemente hicieron aquí, entonces quiere decir que no solo los individuos, sino todos los ejecutivos, empezando desde abajo hacia arriba, tienen responsabilidad variando en nivel de cercanía al problema, obviamente. Y por eso lo están llamando a la Casa Blanca la semana que viene. Ahora también, supuestamente, no dijeron la verdad en cuánto se está vertiendo, cuánto petróleo está llegando al Olfo de México. Dijeron que era una cantidad la mitad, 5 mil barriles, cuando en realidad algunos consideran que es el doble de eso. Eso también es una mentira. Ahí está 1.800, 400 mil barriles por día, 2 millones de barriles desde el 20 de abril. Eso no es lo que dijeron BP. No, y creo que el número es más cercano a 40 mil, entre 40 mil y 50 mil. No se tiene certeza de exactamente cuál es el número. Sin embargo, se podría tener un poco más de certeza, porque obviamente British Petroleum cuando exploró y cuando llegó e hizo una prueba en este pozo, determinó cuál era el flujo máximo posible de ese pozo. Segundo, sabiendo el volumen de la tubería, porque estamos hablando de la tubería en palabras simples, sabiendo el volumen de la tubería, sabiendo la velocidad o el tiempo que requiere una cantidad de fluido de pasar, se pueden hacer cálculos. Todos sabemos que existen Reynolds numbers que se utilizan para calcular el nivel de fricción dentro de un tubo. Todos sabemos que existen otros cálculos matemáticos que se pueden utilizar para determinar cómo y a qué velocidad está moviéndose un flujo de un líquido mucho más o menos viscoso. Cuando digo todos sabemos, obviamente, me refiero a los que están trabajando en la industria. Bueno, claro, pero entonces esos cálculos aparentemente no fueron lo que ahora... Esa información se sabe ahora, se tiene un poco más de información donde podemos determinar bien cuánto es que se está virtiendo. Fíjense, aquí hay otro ángulo que quiero compartir con usted. Adelante. La consejera de Energía de la Casa Blanca, Carol Warner, piensa que los Estados Unidos no están aprovechando toda la ayuda extranjera en el derrame del Golfo de México. Los guardacostas han rechazado el uso de embarcaciones extranjeras porque no lo permite la Jones Act. Esta ley establece que las embarcaciones que operen tienen que ser de fabricación norteamericana y con tripulación nacional. Es importante recordar que hay 1,400 embarcaciones en el Golfo ahora mismo, ayudando a quemar y recoger el petróleo. Si ellos no pueden hacer lo necesario, no hay razón para no aceptar la oferta que nos llega de países extranjeros. La Casa Blanca piensa que se debe anular la Jones Act para poder aceptar y usar barcos extranjeros en esta crisis. Aunque esa ley no lo permite, ¿usted considera que debemos aceptar esa ayuda a los extranjeros? Considero que el Congreso tiene la oportunidad ahora de hacer una determinación si hay que proveer una modificación al Jones Act, que en realidad el Jones Act abarca muchas cosas. Abarca la seguridad de los tripulantes en los barcos, abarca la calidad y la clase de barcos y qué requerimientos de seguridad tienen que tener. Así que es muy amplio. No obstante que yo acabo de decir que el Congreso tiene que ver cómo hacer eso, sabemos que el Congreso se demora, lo que se demora en hacer cualquier cosa. Pero el presidente podría escribir una orden ejecutiva para en realidad permitir que todas las manos, todas las personas posibles estuviesen presentes. Por ejemplo, ¿qué país usted cree que nosotros pudiéramos, pudiéramos nutrirnos de su conocimiento, de su tecnología, que en este momento no podemos por ese Jones Act o por esa acta Jones? Bueno, no sé exactamente qué países han sido prohibidos. Lo que sí puedo decir es que... Todos los extranjeros, excepto los norteamericanos. Lo que sí puedo decir es que lo que debería de hacer el presidente, en mi opinión, es firmar una ley ejecutiva, una acción ejecutiva diciendo voy a permitir que ciertos barcos de tal calado, tal calibre... ¿Pero de qué país? Es que no puedo decir de qué país, María Elvira, porque hay muchos países. Existen países del Mar del Norte, existen países en Asia, existen inclusive países en Sudamérica que tienen capacidad. Lo que tiene que determinarse es lo que se necesita y no tanto decir país X. Esto es lo que se necesita y que se haga de una vez. Finalmente, en 15 segundos, ¿cómo usted cree que termine esta odisea? Yo creo que tristemente va a ocurrir y va a terminar con más suciedad en nuestras costas. Tristemente, va a terminar con que más familias van a sufrir, no solamente las 11, sino las otras que ya sufrieron heridas y las que están sufriendo en el Golfo de México, sector americano ahora. Ahora vengamos a la Florida. Primero, Dios, no queremos que caigan nuestras costas, pero quién sabe. O en las de Luisiana, de Carolina del Norte. Estamos todos arriba. El riesgo es para todos. Así es. Gracias, mi querido señor. Notable su explicación. Siempre bienvenido. Gracias. Gracias.